Banda, estoy atorado en el pasado. Pueden saber que estoy en el pasado porque está en blanco y negro. De hecho, allá atrás hay un dinosaurio. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos de vuelta a... Oye, no puedes mentir en internet. Eso es ilegal. Pues desde la semana pasada en TikTok me empezaron a etiquetar mucho en los videos de un vato que, según esto, está atorado en el año 2027. Ay no, qué miedo. Miedito. De hecho, como que eso de viajar en el tiempo más o menos afecta a tu habilidad de hablar porque parece ser como que solo puede decir las mismas cinco palabras el vato. Sigo atrapado en el año 2027. Sigo perdido en el año 2027. Sigo atrapado en el año 2027. Sigo atrapado en el año 2027. Ayuda. Pues esta es la cuenta que vamos a estar viendo el día de hoy. Es este TikToker que se llama Vicente Ochoa. Que ahora que lo veo bien se parece bastante a mi tío que se fue al gabacho. Que pues no me sorprendería porque según me dijeron mi tío se cambió el nombre y pues ya no le contesta a mis primos. Pero bueno, dejando de lado mi drama familiar. Este es un TikToker que desde hace como un mes empezó a mamar con que... Ayuda, estoy atorado en el año 2027. No, ayuda, por favor. Solo sé decir ayuda y estoy atorado en el 2027. Que pues es bastante extraño porque antes de esto era uno de esos TikTokers que se juntan con la copia del chico Gucci y así. Con eso ya sabemos que es una persona a la que le interesa muchísimo la calidad de su contenido. Pero pues la verdad es que yo soy muy fan de este vato. Amigo, yo te apoyo 100%. Espero que puedas volver a nuestra realidad. Te mando buenas vibras. Pero pues se me hizo una muy buena idea que el día de hoy estuviéramos explorando el futuro a través de su cuenta. Porque güey, no todos los días encuentras a una persona que viajó en el tiempo. Pero pues antes de eso yo creo que es importante que sepamos cómo es que llegó a esta posición. Para nuestra suerte grabó un video cuando acababa de entrar esa realidad. Se cayó el avión. No sé qué es lo que está pasando. Creo que soy el único sobreviviente. El avión se cayó hasta por allá. Están intentando llamar a la policía. Pero mi teléfono no me deja. Dice que estoy en el año 2027. Ayuda. Joder, esa exposición ni siquiera en las películas de Marvel. Ah, sí. Se cayó el avión. Y ahora estoy en el futuro. Y hay muchos zombies. Y ahora temo por mi vida. Ayuda, por favor. Síganme. Pero ayuda. Pero síganme. Y yo sé que algún genio en la sección de comentarios va a decir Ricardo, esto se ve súper falso. Pero es que todavía no les enseño todas las pruebas que tiene. El vato también grabó un video de cuando se cayó su avión. Miren, aquí se los pongo. Si después de haber visto eso, sigues pensando que es falso. No sé qué decirte. De hecho, me recuerda muchísimo a un video que yo tengo de cuando fui a la luna. Hola, soy yo, Ricardo, grabando este video desde la luna. Estoy atrás de la cámara. Sí, este video es mío. Que esto es algo que este vato hace mucho de que la gente le pone. A ver, si estás en el futuro, que nos enseñas un lugar destruido. Y pone un video que se encontró en YouTube con su voz de fondo. Se iba atrapado en el año 2027 y acabo de entrar a esta tienda. Y vean, está completamente destruida. Todo el mundo está lleno de zombies. Todavía no encuentra ningún sobreviviente. Yo te creo, amigo. En especial por la parte en la que la calidad del video se nota que es muy distinta a la de los videos que sí grabaste tú. Pero bueno, la gran parte de su cuenta está dedicada a probar que efectivamente está viviendo en el futuro. De hecho, tiene un video irrefutable. En el que le pregunta a Alex en qué año estamos. Y Alexa le respondió... Alexa, ¿qué fecha es hoy? Es viernes, 3 de septiembre de 2027. No sé ustedes, yo me siento muy mal por el vato. Efectivamente está atrapado en el futuro. Alexa no puede mentir. Jeff Bezos no la deja. Ah, que ¿por qué Alexa habla un poco diferente en los videos de este vato? Es porque es del futuro. Obviamente Alexa habla diferente en el futuro. Y si esas no son suficientes pruebas para ustedes, incrédulos. También tiene un chingo de videos en donde le habla a Siri. Que curiosamente Siri también tiene la voz del traductor de Google. Y no la de Siri. Sigo atrapado en el año 2027 y estoy haciendo todo lo que me pongan en los comentarios. Hey Siri, ¿quién se ganó el balón de oro? El balón de oro lo ganó Guillermo Ochoa, el mejor portero de México. Pero ese no es el único video que tiene con Siri. O sea, los videos preguntándole cosas a Siri son como la mayor parte de su contenido. Y es que mi parte favorita de estos videos son los comentarios. Miren, vamos a leer algunos. ¿Puedes enseñar a un zombie? Hagan famoso el comentario para que lo haga. ¿Y qué pasó con Domelipe? Rod, please responde. ¿Qué pasó con Kimberly Loaiza? Quiero saber cuál será mi futuro, por favor. Nueva seguidora. Y el wey nada más le contesta. ¡Ayuda! Pero aquí el problema estuvo con que el vato rompió la regla número uno del internet. Se metió con los fans del K-pop. Digo, perdón, con el army de BTS. El otro día una niña chiquita en mi sección de comentarios ya me andaba funando. No estés generalizando. No son fans de K-pop, son... Está bien, wey, por favor, no me ataques en alguna de tus sectas de Twitter. Pero pues nuestro compa Vicente rompió esa regla. Y dijo esto. Sigo atrapado en el año 2027 y estoy haciendo todo lo que me pongan en los comentarios. Hey Siri, ¿qué pasó con BTS? BTS, la banda de niños más famosa del mundo. Se separaron en abril del 2022. Desde entonces no se ha vuelto a escuchar de ella. Eh, uno, su contrato se termina en el 2027. Quizás se separaron, pero para el servicio militar. Dos, no es una banda de niños. Es de todos, ya sea adultos y adoles. No, es mentira. Ellos son inseparables. Si no se separan, ARMY, vámonos a tumbar ese perfil. Yo, empiezo yo. Aquí no hay forma en la que yo te pueda ayudar, amigo, lo siento. Si BTS no rompen esa fecha que tú pusiste, vas a ser atacado por prepubertas en internet. Y digo, sí, mucho jijiji, jajaja con sus videos, ¿no? Pero también tiene uno de estos mismos videos, que solo es como un video todo mecuantivacuna. Mira, güey, está bien que quieras conseguir atención de niños chiquitos en TikTok. Bueno, técnicamente no, eso es bastante extraño. Se ve que ya estás subidito de edad. Pero bueno, lo que voy es que está bien que quieras buscar tu atención en internet fingiendo que te está pasando algo. Pero no te pongas a decir esa clase de mamadas. Luego, por pendejadas, así es que la gente no se vacuna. Ay, los chips. Mamá, no me pienso vacunar porque me voy a convertir en un zombie. Vacunense, por favor. Tengan medio gramo de cerebro. Pero bueno, esto me sirve de puente para la siguiente parte de su contenido de la que quiero hablar, que es su chingadera de que, según él, también hay zombies. O sea, no le fue suficiente decir, ah, huevo, estoy en el futuro, soy un viajero del tiempo. También tuvo que decir, vivo en el futuro y hay zombies. Porque tiene un chingo de videos en los que en los comentarios le preguntan, oye, a ver, un zombie. Y estas son las pendejadas que sube. ¡Estoy corriendo de los zombies! ¡Los zombies, no me están corriendo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Los zombies me están corriendo! Yo creo que este vato se llevaría bastante bien con el Carlos Name. Yo creo que ahí se dan un tiro en cuanto a credibilidad de sus pendejadas. Bueno, les mentí. Este vato efectivamente nos enseñó un zombie en uno de sus videos. No sé dónde estoy, pero todo el mundo está lleno de estas criaturas raras. Por favor, ayúdenme. Voy a hacer un envío en Instagram. Por favor, comuníquense conmigo. Qué miedito. Me recuerda al zombie que tengo ahí atrás. Oh, no. Pantalla verde, ¿qué es eso? Y es que no sé, güey. De verdad, se me hacen muy cagadas las pruebas del vato. De absolutamente todo. También cuando le dicen, a ver, si eres el único sobreviviente, enséñanos un lugar que esté lleno de gente. Y va al super y abre un Spider-Man. Digo, sí, guau, esto es entretenimiento de calidad, ¿no? Pero eso, ¿de qué manera es una prueba? O sea, me imagino un trabajador del Walmart viéndolo hacer esto así como de, ¿qué pedo con este vato? ¿Tendrá alguna condición mental? Si lo corro, me harán un hilo en Twitter. Güey, es como si yo les dijera, soy la única persona viva en este momento. Miren, ¿ven a alguien más aquí en la escena? No hay nadie más aquí. Soy yo, la única persona del mundo. Pero sin dudarlo, la parte más terrorífica de todos sus videos es cuando se pone a pedir que lo sigan en sus otras redes sociales. Estoy viviendo en medio del apocalipsis zombie. Este, si quieren ver más pruebas, síganme en Instagram y en YouTube. En mis otras redes casi no tengo números porque nada más me siguen porque son niños que creen que mis pendejadas son de verdad. Pero bueno, ya que él mencionó su canal de YouTube, güey, vi algunos de sus videos y todos son la misma madre. Es el güey repitiendo su frase célebre un chingo de veces. Sigo sin encontrar a ningún sobreviviente. 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 Y nada más mostrando que esté en alguna calle sola o hay uno en el que está en una estación de bomberos por alguna razón. Definitivamente la prueba cuando alguien les diga que está viviendo en el futuro es que les enseñe que está en una estación de bomberos. Solo si estás en el futuro te puedes meter a una de esas. Pero lo que se me hace más cagado de sus videos de YouTube es que ni siquiera están editados. O sea, el güey como que agarra su teléfono, graba por tres minutos y corta. Así los videos acaban de putazo. Esto es para matar todo el pueblo. Vicente, por favor, haz el contenido que hacías antes. Yo era muy fan de eso. Pero bueno, obviamente esta no es la única persona en TikTok que finge que está en el futuro. De hecho, hay una cantidad desconcertante de personas que están buscando atención por parte de extraños diciendo estoy atorado en el tiempo. Ayuda, por favor. Miren, aquí hay pruebas que no son pruebas. Pero hay varios que como que sí le ponen ganas. De hecho, hay un vato que hasta está verificado que se llama El último sobreviviente, una madre sí. Que es un güey de España al que le ponen cosas como de ve a tal lugar que siempre está lleno y va y lo graba. Y digo, sí, es real porque es imposible quitar a una persona de un video. Y parece que me estoy burlando pero no, esta otra cuenta es una RG o sea, un juego de realidad aumentada. O sea, se supone que tienes que pretender que le crees, ¿no? O sea, es parte del entretenimiento. Que digo, sí, está padre cuando es algo tipo así. Pero yo creo que cuando ya eres como el otro vato que nada más desde que estoy en el apocalipsis zombie vean, síganme, por favor. Síganme, síganme, síganme. Me estoy atorado. Ahí se nota la diferencia entre alguien que sí quiere hacer entretenimiento de calidad y un güey que nada más busca atención de personas ingenuas. Que digo, la otra cuenta también tiene unas cuantas cosas de las cuales burlarse pero pues con ese tipo de cosas luego se enojan y me dicen Ricardo, ¿por qué dices que es falso? No eres inteligente por decir que es falso. Todos sabemos que es falso, ya sé, güey. Pero no sé, se me hace extraño que el vato se vista así para sus videos. Wow, ¿qué, G, bro? Me haces competencia con mi flequito que traigo. No es a propósito. Me debería cortar el pelo ya. Pero bueno, yo creo que mejor ya lo vamos a dejar aquí. Por favor, no quiero que le vayan a mandar odio a mi compa, el Vicente. O sea, sí nos burlamos un poco de su contenido. Pero el güey no está lastimando a nadie. O sea, da roña un poco. Pero ya están grandecitos como para que les esté diciendo que se porten bien. No tienen por qué estar mamando con que te humillaron. Tengo la mollera sumida. Te hicieron una crítica. Pero bueno, buenas vibras para mi tío el Vicente. Espero regreses. Mi tía te extraña. Pero pues si les gustó esta pendejada no olviden darle like y suscribirse. Como siempre, no olviden tomar agua. Si tienen algún tema del que quieren que hable déjenlo ahí en la cajita de los comentarios. Como siempre, ya saben que ahí están todos mis links en la descripción. De mi parte es todo. Se me cuidan. No se droguen. No mueran. Y sobre todo, oh no, volví al pasado. No otra vez. Eso es todo. Muchas gracias. Bye bye.